Juan Franco y Jaime de la Pava hablaron en la previa del Deportivo Cali América por el clásico 302 para los campeones FM Un dato curioso del Deportivo Cali ¿Cuándo fue la última que ganó en Palma Seca? ¿Quiénes han ganado como directores técnicos en Palma Seca? Convocados, posible 11 Hola, sean bienvenidos a estas Tu Deportali News Bueno gente, empezamos con noticias Y si es así, estamos con las declaraciones de Juan y Esteban Franco Para los campeones FM Y esto dijo La manera en que hemos trabajado A la América son menos cerca Hemos venido haciendo con rivales Que juegan por fuera Estar atentos a los cambios de frente Y al juego interior Que son muy fuertes en eso Y la importancia de estar bien en el equipo Siento respaldo del cuerpo técnico y mis compañeros He adquirido una fuerza mental de todo este tiempo Anímicamente y físicamente estoy súper bien Cada uno tiene su rol en la cancha Y sobre el programa de los partidos que se vienen El programa es lindo Se vienen partidos importantes Son solo cuatro fechas que quedan Y lo bonito es que dependemos de nosotros Estamos a un paso de estar En la fiesta que nos hace falta Estas fueron las declaraciones de Juan Esteban Franco Para Campeones FM ¿Tú qué opinas? Bueno gente Después de escuchar a Juan Esteban Franco Seguimos con las declaraciones de Jaime de la Pava Quien habló a los campeones FM Y esto dijo Hemos tenido solo tres días de descanso En los últimos 85 días de trabajo La parte de recuperación es prioritaria Tenemos dos juegos de local seguidos Nos ayuda un poco Hemos enfatizado mucho en las acciones de balón parado Ofensivas y defensivas para este partido El mensaje dentro del terreno del juego es claro Es decir A todo el mundo Que no es creérnosla sin creer Es importante para nosotros Como equipo y afición Que los jugadores saben la responsabilidad Y lo que tienen enfrente No podemos cometer errores El 1-0 o el 2-0 en el clásico pasado Son evitables Estar atentos a eso fuertes mentalmente Nunca he tenido cabalas Solo creo en el trabajo de los jugadores Y sobre todo Dios Estamos analizando la posibilidad Entonces la estructura puede variar Muchos han ido interiorizando Este trabajo del juego central Y ya miraremos Que es lo mejor Esto dijo Jaime de la Pava Que no hay que confiarse Hay que estar atentos a todo Se viene el gran clásico Y bueno gente Para un dato curioso Ya venimos con los datos curiosos Los DTs que han ganado los clásicos En Palma Seca Son Jaime de la Pava Que el 6-3 en el 2010 semestre 2 Héctor Cárdenas Por 2 Un 2-1 Y un 2-0 En la semifinal de la vuelta En el 2017 semestre 1 Gerardo Peluso Ganó 1-0 En el 2018 semestre 2 Lucas Puzierne Otro técnico Que se suman en celos Que han ganado por 2 Un 3-2 Y un 2-1 En el 2019 semestre 2 Alfredo Arias Ganó un 2-1 En el 2020 Y el último que ha conseguido Un triunfo Es Jorge Luis Pinto En el 2022 Y a raíz de eso Gente A raíz de eso La última victoria Del Deportivo Cali En condición de local Fue El 9 de octubre Del 2022 Hace no más Hace más de un poco Más de un año Donde gracias Están Alejandro Rodríguez Johan Guales Juanes Gianfranco Jefferson Díaz Pereira Montaño Ken Saucedo Nelacosta Fabriz Castro Enrique Camargo Ken Salazar Gianfranco Cabezas Jean Poblarse Andrés Arroyo Teófilo Gutiérrez John Vázquez Néjero Espina Dinan Parra Juan José Córdoba John Cabal Luis Sandoval Gustavo Ramínez Roger Murillo Y Para mí Esta sería la posible 11 Titular Porteros Alejandro Rodríguez De defensa Juanes Gianfranco Jefferson Díaz Pereira Montaños O Nelacosta En el medio campo Tenemos a Fabriz Castro Ken Salazar Gianfranco Cabezas Más adelante Tenemos a Teófilo Gutiérrez Y adelante Los dos goleadores Del equipo Luis El Chino Sandoval Y Gustavo Adrián Ramírez Donde el Cali Formaron con 4-3 1-2 Así Se viene La previa Del clásico 302 Del Deportivo Cali América de Cali Por la fecha 17 De la Liga de Play Ya lo saben gente Quienes habló Su servidor Juan Camilo Para las noticias De Deportivo Cali No olvides Como siempre Like Comentar Suscribirse En el video Como siempre Todos los links En la parte Abone De los videos No olvides Como siempre De la campanita Para que tu Te notifique Cuando yo Esté subiendo Un video nuevo Como el que estoy Subiendo ahora mismo No olvides Suscribirte Y ayudarme A llegar a los 4.000 Sub Yo me despido Por el día de hoy Nos vemos en el próximo video Adiós No olvides No olvides